Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos chicos a la segun... Ojo A la segunda parte de la demo de Pokémon Un momentito voy a acercar más la cámara Que no se me ve, vale Vale chicos, estamos aquí después Del último episodio Que lo tendréis aquí debajo En la descripción si no lo habéis visto Y estamos aquí que ni siquiera Me he movido, coño perdón que no se podía Vale, ni siquiera me he movido O sea, he cerrado la consola Me he puesto a editar el otro vídeo y ya se me ha apagado La cámara, pero bueno Lo seguiré grabando, es que no me acostumbro A ver que se me apaga la cámara ¿Cómo se llama este sitio? ¿Lo habéis oído? Se oye como Pokémon Quiero ver como se llama Este sitio, que este se llama la ciudad Hawil... Hawoli Hawi... Hawoli Puerto y esto es ciudad Hawoli Zona comercial, vale Eh... Lo he dicho Que ni siquiera me he movido He cerrado la consola Y ya está Porque no quería hacer Nada, absolutamente nada Y bueno Me estoy dando... Uy, más gente ¿Contigo he hablado? No Mi consola es la cosa más bonita... Más mona del mundo ¿De dónde...? ¿Dónde has visto tú unas ramitas más bonitas? Rama la que tengo dentro ¡Eh! ¡San! El centro Pokémon está aquí Vale, no me acordaba No me acordaba porque tarda bastante En juntarlo todo Vamos a ver qué más hay por aquí ¿Hay coches? Eh, ¿contigo he hablado o no? Yo me lo paso pipa Cepillando... Cepillando a mis Pokémon, tío Se está cepillando a sus Pokémon En fin Hay alguien más Por aquí Uy ¿Tú quién eres, Shanna o qué? Oye, ese Pokémon que llevas Es un Greninja, ¿verdad? Eso en Alola no se ve todos los días Bueno No se ve nunca Por aquí no hay Yo quiero ver ya una forma Alola Por ejemplo un Bulpix Alola Me gustaría un Sandrew En Alola hay un golf... Hay una golfista Métiquísima Llamada Kahili Que además de buena deportista Es una... Es un... Hacha en los combates Supongo que será una guardiana del... No me sale Una guardiana de... Joder, tío De las cuatro islas Ahora mismo no está... Ahora mismo está por ahí viendo mundo Pero estoy deseando que vuelva ya con nosotros ¿Ponía CN? Me lo parece a mí Ah, no Joder Pensaba que ponía solo CN Por aquí no hay nada No hay vuelta más tonta He dado Tú señor En Alola todos los niños realizan el recorrido insular Al cumplir los 11 años O sea que tengo 11 años, ¿no? Uy, Slowpox ¿Cuántos Slowpox? Y son todos preciosos Digo yo Si no se ve todos los días los Pokémon de otras regiones Que aquí solo se ven por Masalola ¿Por qué hay Slowpox de canto? No lo entiendo Por aquí me suena a mí que había una tía No me dejas pasarlo Me suena a mí que había una tía He visto un poco de gameplay del... De la demo Y la verdad que me... Vi una tía por ahí Me suena a mí En fin, vamos al centro Pokémon Te he acostumbrado a entrar sin... Sin darle a la A ¿Por qué hay tantos Slowpox, tío? Que no lo entiendo Habla con la chica del maestrador Y ella curará a tus Pokémon Joder, qué guapa, ¿no? Madre mía, qué guapa A ver ¡Cómo mola! Si no, también puedes darles una poción Toma Y si estoy en un bloque, ¿qué? Oh Y hablando del tema Esto es para ti Ahí lo llevas Super pociones Una ¡Una! ¡Una super poción! Claro Tengo un Pokémon ¡Ja, ja! ¡Yeah! Está ahí en plan Come melanda, baby Bueno ¿Y ahora dónde vamos? Donde tú quieras Ah, y... ¿Ahora dónde vamos? Y te quedas ahí Con tus Pokémon puedes llegar A donde te propongas Y cuanto más fuertes sean Más lejos llegarás ¿Tú me dices? Aquí cualquiera puede traer a sus Pokémon Para que se recuperen A ver esta tía Soy una mecánica en prácticas El jefe se ha ido a recorrer el mundo En busca de los ingredientes más exquisitos Yo creo que estará de vuelta Dentro de un mes más o menos Claro, un mes Sale el juego oficial en un mes ¡Ja, ja! Un mes, tío ¡Alola! ¡Eh, coño! Digo, no me acordaba Que aquí se salió de una así ¡Alola! Bienvenido al centro Pokémon ¿Quieres que tu Pokémon descansa y se recupere por completo? Por supuestísimo A ver cómo es Vale, dame unos segundos Toma ¡Alola! ¡Cómo mola! ¡Es brutal! Tu Pokémon ha recobrado toda su energía Esperamos volver a verte ¡Brutal! Vale, vamos a ir fuera Que supongo que... Mira, el profesor Kukui Ya me lo imaginaba yo ¡Eh, Tilo! ¿Quién es tu nuevo amiguito? ¡Anda! ¡El profesor Kukui! Sé lo de Kukui porque me ha estado informando más que nada Se llama San Acaba de mudarse aquí, ¿sabes? Desde canto Ni más... Nada menos Del otro lado del charco ¿Sí? ¡Vaya! Eso está muy bien Sí, señor ¡Ya! Mujeres y hombres y viceversa ¿Qué menos que presentarme, entonces? Yo soy el profesor Kukui Encantado de conocerte, San Encantado, señor Kukui Profesor Kukui, perdón El profesor se dedica a investigar a los movimientos... Los movimientos Pokémon, ¿sabes? Sí, los movimientos Z Que quiero probarlo ya de ya Así es Dejo que me... Que me arren Una le gusta cepillarse a los Pokémon Y al otro le gusta que le arren Para comprobar su poder Es el método pragmático Hombre Pues yo prefiero que se arren Pokémon con Pokémon Más que nada ¡Eh, profesor! Acabo de tener una idea genial ¿Por qué no entren a San? Toma Ya se cambio de tema Tilo y sus cambios de tema Y esa que viene ahora Esa que digo yo, Tilo Es que acabamos de tener Un encontronazo Está así, tío Con esas macarras del Team Skull Vale, ya veo Sí, conviene estar preparados Por si vuelven a meterse con vosotros Te propongo una cosa, San ¿Queréis afrontar una prueba para hacerte más fuerte? ¿Una prueba? Las pruebas son una antigua costumbre Muy arraigada en la región de Alora Todos los niños y niñas Las llevan a cabo para reforzar Su habilidad como entrenadores Y estrechar lazos con sus Pokémon Cuando te sientas preparado para afrontar el reto Cuando te sientas preparado para afrontar el reto Dirígete a la colina de Quilante ¿De Quilante? Suena ahí como a depilarse, tío Pídele al señor de la camisa azul que te acompañe Vale ¡Yuhuu! Tu renita y tú la superaréis sin problemas ¡Ánimo, San! Cuando termines te sigo enseñando la ciudad Vale Música de relax ¡Uy! ¡Joder! ¿Pero por qué se mueve todo el rato la 3DS? ¡Eh! ¡Hola! ¡Cómo mola! Está viva la ciudad ¡Eh! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Alola! Dice todo el rato cosa diferente Está bien Si quieres ir a la colina de Quilante Perdón De Quilate Tendrás que hablar con ese tipo raro de la camisa azul Se ha empeñado en acompañar a todo el mundo Mola que esté viva la ciudad O sea Mira ¿Eh? Se va moviendo la gente Tilo contigo no pienso hablar ahora Señor ¿Me lleva? ¿Qué? ¿Quieres ir a la colina de Quilate? Por supuestísimo, chaval ¿Pero qué te has creído? Muy bien Deja que te muestre el camino Eh... Me he equivocado Vale Cuando estás en la hierba alta Puede salirte un Pokémon salvaje En cualquier momento Como tú eres un entrenador Pokémon Y tienes a tu Greninja contigo Podrás defenderte sin mayor problema Ahora bien Si prefieres evitar Enfrenta... Enfrentamientos Basta con... Enfrentamientos Basta con intentar Sortear las zonas de hierba Alta si se puede Joder tío Me he mordido la lengua Te espero en la colina de Quilate Nos vemos He visto también una cosa de... Del trailer De la demo Perdón Y es que puedes montarte sobre Tauros Pero no sé cómo se hace A ver si... Pulsando... No No sé cómo se hace A ver un momento Madre mía Madre mía Greninja Tengo hipo Vale No sé cuánto me ha dado 215 creo Eh... ¿Tú qué me dices? Hay muchos Pokémon de tipo dragón Donde... Tiene... Lugar... La prueba de Kukui Pero se esconden Así que tendrás que buscar bien Si quieres verlos Vale ¿Ves? Con esto se puede hacer golpe roca Que es... Que es lo que estaba diciendo antes Que... Te puedes montar sobre un Tauros Y hacer golpe roca ahí Una embestida ¡Pah! Vaya que la he puesto ahí ¡Oh! ¡Qué tonto! Por aquí tendría que haber también una tía Que te deja ver con la cámara Eh... ¿Tú qué me dices? Vale, sí Lo de los combates S-B-L-A Vale ¡Yeah! ¡Uh! Eh... Lo que estaba diciendo Que... Por la zona que... Por la zona esta de aquí Tiene que haber una tía Donde que... Si hablas con ella Ah, no puedo saltar Si hablas con ella Te deja ver a Ductrio a Lola Que es feo de cojones O sea... ¡Uh! ¿Lo habéis visto? ¿Lo he escuchado? ¿Lo he escuchado? ¡Guau! ¡Hola! ¡Cómo mola! Eh, oye Si llevas un Pokémon Hay que echar un combate Baby A ver Vamos a... Vamos a pelear Va El joven Mickey Te desafía Vale, Mickey ¿Qué tienes, Mickey? Rockraft Hostia Este parece Shiny Como me salga un Shiny aquí Me voy a cagar en toda la cola Greninja Shuriken de agua Aquí sí que tienes que matarle De un único Shuriken creo yo que muere ¿No? Madre mía, Greninja ¿Qué mierda eres? Con razón no ganaste al Charizard de Alain Madre mía, qué mierda 354 puntos Está bien He perdido Pero me lo he pasado bien O es al revés O es al revés Pero tú eres tonto, niño ¿Me lo he pasado bien? O es al revés Este niño es tonto, eh Creo yo que a este niño de pequeño le dio un aire A ver Supongo que será por aquí, ¿no? Emplazamiento de la prueba, sí ¿Cómo saben todos lo de la prueba? Si me lo ha dicho antes en Ciudad Hawali Colina de Quilate Ya, ya me de Kilo ¡Ja, ja! ¡Eh! Aquí está, San Ve a explicarte en qué consiste la prueba ¿Qué le pasa a este dedo, tío? No tiene dedo En la colina de Quilate Se pueden encontrar unos Pokémon llamados Jagmo-o y Hakamo-o En total, hay cuatro ejemplares Para superar mi prueba Tendrás que lograr hacerles fotografías Fotografías a los cuatro Toma este Pokévisor Lo necesitarás para sacar fotos Con esto es lo que podemos ver al Ductrio Alola La Poké... Pokédex Rodon Has obtenido un Pokévisor Con el Pokévisor podrás sacar fotos Cuando notes la presencia de un Pokémon Pikachu ¡Pikachu! Yo te voy a prestar a mi Pikachu No tienes nada que enviarle a tu Greninja Y... Si unís fuerzas La prueba será Coser y Cantar ¡Pikachu! ¡Pikachu! Pikachu está deseando ayudarte Vale Molaría que tuvieran una gorrita de As o algo Te recomiendo que empieces buscando un Hakamo-o Tiene que haber... Tiene que haber uno por aquí escondido Por aquí cerca, perdón ¡Pikachu! ¡Oh! ¡Que comience la prueba! Me suena a mi... Por aquí puede ser Nota la presencia de un Pokémon ¿Quieres encender el Pokévisor? ¡Sí! Espero que me deje manejarlo con el deslizador Eh... Puede ser... Ah, con el botón deslizante Bien, bien En el momento justo Vale O sea, tengo que utilizar... Así Vale Vale, ya sé cómo va Jackmo-o Se ha asustado Y se ha balanzado sobre ti Vale Jackmo-o Es tipo lucha Es tipo dragón lucha Así que le voy a hacer un golpe aéreo Que se va a... Al orto Vaya ¡Adelante, Iren Ninja! No he visto nada al Pikachu, la verdad De un golpe aéreo Tendrías que matarle, eh Es tipo lucha ¡Ah, no! Que no es tipo lucha Que es tipo... Joder, qué tonto, tío Bueno, pues ya hacemos un golpe aéreo Es tipo dragón puro Es Jackmo Que no es tipo dragón lucha Que Jackmo es su evolución Quiero atraparlos, tío Quiero atrapar ya a Jackmo-o Y a Jackmo-o Vale El primero conseguido ¡Eh, muy bien! Has conseguido sacar tu primera foto ¡Ay, perdona! Había olvidado comentarte un pequeño detalle Los Jackmo son un poquito ariscos Y valoran su privacidad, ¿sabes? Si te pones a sacarles fotos Es posible que se haga... Que no les haga demasiada gracia Y se abalancen sobre ti Encima son de tipo dragón Así que... Son algo duros de pelar Pero... ¡Eh! Tienes a tu Greninja y a mi Pikachu Nada de lo que preocuparte Bueno, te quedan tres más Para asombrar la prueba ¡Hala! A sacar fotos Y ahora me lo dice Que se pueden abalanzar sobre mí A ver Pokémon... Quiero ver al Pikachu Nivel 40, madre mía Pedazo de Pikachu me ha dado ¡Pikachu! Rayo, atizar, gruñido y cola férrea Usar eso los rayos ¡Hala! ¡Cómo mola! Vale Vale, vale Entrenador oficial Kukui Vale, habría estado bien Que sea Ash Su entrenador oficial ¿Cuánto llevamos? ¡Ostio! ¿17 minutos ya? ¡Madre mía! Vale chicos Pues vamos a dejarlo aquí Y continuamos ya Con las fotitos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Ya sabéis Podéis dejar un like Un comentario Lo dicho Si llegamos a 12 likes Subo la siguiente parte Podéis dejar un like Un comentario Podéis suscribiros Si no lo estáis Y convertiros en sectores Y nos vemos Muy pero que muy pronto Con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!